¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que se ha muerto? Llegame la ilusión, no hay un día que no sea gris, sí, sí Siempre te brillas de amor, en tu amarte soy niño Me cuide con ilusión, rodeándola de cariño Y alguien sembró la ilusión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque crecieron espinos, sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado sola Creo que siempre en la mano no supe sembrar Pero creo que siempre bien yo me lo enseño todo Entonces seré en tierra mala, ¿por qué no decir? En el amor que yo sonríe nunca floreció 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 Si me hubieras explicado, te hubiera sentido Pero más duro me dio al saber que te cansabas, sí, sí Yo nunca pensé que tuvieras mi corazón de piedras No se nace, no se nace, no se nace Pero nuestras raíces Crecen solo de apagencia y luego se martilan Por eso no resultó haber sembrado en tu vida Bájame la banda, bájame la banda ¿Cómo que dice el toro? ¿Cómo que dice? Dice Con fuerza, con fuerza, con fuerza, dice Creo que siempre Pero creo que siempre bien yo me lo enseño todo Que así, es tu propia En el amor que yo sonríe nunca floreció En ti El amor que ya soñé nunca florecía En ti el amor Y muy solo me quedé Mujer malvada Eres tierra mala Pero que acabo, acabo de hacer Mujer malvada Eres tierra mala Y en ti puse mi confianza Y tarde me doy cuenta Que eres una mujer mala Mujer malvada Eres tierra mala Mujer malvada Eres tierra mala Y de ese niño te adoré A ti todo te lo daba Mi cariño, mi dinero Pero tú todo, 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 todo Todo lo dañía Dominicano Y pico Salta 100% Dominicana Mujer malvada Mujer malvada Eres tierra mala Mujer malvada Te saqué de la caña Allá donde tú vivías Allá se iba la luz Por la noche y por el día Te saqué ahí Te puse a vivir bien Te compré un inversor Y una planta también Pero ya yo ya no te quiero Pero ya yo ya no te quiero Mami no te quiero ver Mujer malvada Eres tierra mala Mira que mala eres Mujer malvada 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 Mujer malvada